Hola a todos, bienvenidos a esta entrega de 5 de mayo de 2021. Es para comunicaros diversas decisiones personales. Gira en torno a la organización que se generó en torno al expediente Royuela, en torno a CODAP, y el juicio que ha tenido lugar esta mañana, que tampoco sé cómo ha ido ni me interesa, sobre Juan Escudero y el expediente Royuela. Juan Escudero actuaba en representación de mi padre, de mí en un principio, no sé si has renunciado, pero Fernando Presencia y yo lo que no veíamos lógico es que citar a todo el mundo a declarar menos a mí, o sea, por una cuestión personal que tiene conmigo, cuando tiene que estar por encima del expediente de cualquier historia personal, y él las antepone. Con lo cual no quería llevarme a declarar, quería ir sin abogado, se le puso a dar clases al juez Fernando Presencia, por teléfono y todo, y bueno, desde a CODAP se dijo que no fuésemos a ese juicio, porque no tiene sentido, que a lo mejor sale una genialidad, ojalá, pero si ya empiezas mal, porque no vas a llamar al implicado del canal, que soy yo, por una cuestión personal, pues muy bien no lo quieres hacer. Bien, se dijo de no ir, aquí hay personas que han ido, que dicen una cosa, luego dicen otra, juegan al misterio, yo no he dicho, el otro ha dicho, Juan no creería que yo fuera, a mí me dijo el policía serrano de ir, una vez yo decido ir, me entero que Juan no quiere que yo vaya, cuando me enfado digo, bueno, a qué se está jugando, qué juicio va a ser ese, donde a ti no te llamo porque estoy enfadado contigo, a ti sí, y encima quieres montar el circo a tu antojo, ¿no? Tanto es así, bueno, que como se dijo que no se iba a ir, luego José Antonio decidió ir por cuenta propia, aquí, pues bueno, pueden más las decisiones de una persona que no es nadie en el expediente a Royuela, como Juan Escudero, frente a las decisiones de un magistrado, como Fernando Presencia, o frente a personas directamente afectadas, como puedo ser yo, mi padre, etc. En fin, a mí fue José Antonio quien me dice de ir, luego me entero que yo no estaba citado, que no quería Juan Escudero, que yo fuera, con lo cual me estaba engañando, o me estaba llevando a Madrid para luego, mira, ya se encontrará Juan con las cosas hechas, y las cosas no van así, uno se harta, uno se harta, con lo cual yo me retiro a mi trinchera, buscaré un equipo, un equipo en condiciones, y seguiré adelante con los vídeos, y con Luis José Sández de Tejada, que estoy esperando que me pase la querella, supongo que esta semana ya la tendrá, y estará para firmar en breve, solo quedará anexar los documentos y reenumerarlos todos. Bien, decir desde aquí que desde el expediente Royuela, yo personalmente me desvinculo de ACODAP, no quiero saber nada, donde se dice primero una cosa y luego se hace otra, esto no es serio, entonces sin más, el expediente Royuela queda otra vez sin una plataforma jurídica, pensábamos que la gente era seria, que tiene una palabra y la mantiene, pero no es el caso, con lo cual tampoco tiene sentido un juicio donde a mí no me va a llamar, porque es un tema personal conmigo lo que tiene, entonces no, es que es absurdo, aunque salga bien luego, pero tu voluntad no ha sido la de hacer las cosas bien. Bueno, no me voy a enrollar mucho más, decepcionado de determinadas personas, y yo seguiré, pero de momento pongo un cierre al canal, y esto es lo que han conseguido determinadas personas. Lo siento por los seguidores, lo retomaré, va a ser un cierre temporal. Muchas gracias y hasta la próxima.